¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Caretas Digital. Hoy, entre las múltiples preocupaciones y temas importantes que ahora mismo atraviesan nuestro país, que vive cabestral de la salud, la pandemia no ha terminado, se han anunciado medidas para, de alguna manera, volver a subir la guardia, ¿no? Lo que se está viendo, la OMS acaba de advertir que se han incrementado en 30% los casos de coronavirus en el mundo. En nuestro país se reportaron 13 muertos el día 4 de julio, que está más o menos 13 fallecidos, está en la línea de lo que se ha venido dando, pero el incremento de casos sí es importante. Esto que puede significar en medio de una situación en la cual también hay que apurar las vacunaciones de refuerzo, en las cuales, repito, no hay que bajar la guardia, y además de eso, ¿no? Se añade la alerta, pues, por este tema de la viruela del mono, que ya tiene también varios casos confirmados en nuestro país. Vamos a conversar con el doctor Raúl Urquizo, decano del Colegio Médico, a quien le agradecemos su presencia hoy. Doctor Urquizo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Acá preocupado por el número de casos que cada día sigue aumentando a nivel nacional, coronavirus, no solamente coronavirus, también la influenza, ¿no? Y esto realmente, si nosotros no tomamos medidas de prevención rápidamente, de acá a unas semanas la cosa se va a poner crítica en el sistema de salud, ¿no? Y es por esa razón que estamos insistiendo de que la población vaya a vacunarse su tercera y cuarta dosis, ¿no? La tercera dosis se ha bajado menos del 70%, ¿no? Y eso porque la población ya se cree que ya no va a haber el virus y que ya no se van a morir, ¿no? Entonces, cuando comiencen a hospitalizarse más o haya necesidad de cama suci, va a colapsar, ¿no? Y eso, la única forma de evitar es vacunándose rápidamente, ¿no? Y usar mascarilla en los sitios que están cerrados, o ambiente cerrado. Ahora, ¿cómo ha caminado la vacunación? Decía usted, de un interés decreciente en lo que tiene que ver con tercera y, bueno, ya cuarta dosis. ¿Cuál es el déficit ahí? El problema es que las vacunas hay. La gente, si usted va a los centros vacunatorios, están casi vacíos, o vacíos, ¿no? Incluso han tenido que cerrar algunos sitios porque la gente no va. Entonces, hay una falsa sensación de seguridad de que el virus ya no está circulando o porque ya me puse la segunda o la tercera dosis y ya no voy a enfermar. Ese es un error. ¿Quiénes son los que se están enfermándose más? Las personas que no tienen la dosis completa. Ni siquiera la tercera dosis. Y menos la cuarta dosis, sobre todo, a las personas mayores de 60 años. Y entonces, hay una falsa sensación de seguridad, como repito. Están yendo a los centros comerciales. Ya no le piden el carnet en muchos sitios, ¿no? Y usted no tiene la seguridad de que la persona que está acostada no tenga ninguna vacuna o tenga vacunas una o dos dosis y nada más. Entonces, su inmunidad ya no tiene, ¿no? Entonces, por esa razón, hay que seguir vacunándose. Algunas tercera dosis, otras cuarta dosis. Y si no tenemos una cobertura amplia de vacunación, el riesgo de enfermarse o morirse va cerrando. Mire, Israel tiene más del 90% de vacunados. Ya están en sexta ola. ¿Por qué? Porque hay aglomeración de gente, las sinagogas, la población. Entonces, a pesar de que hay mejor control, mire lo que estamos ahorita en sexta ola. Y nosotros, en la cuarta ola, si hay mayor demanda de camas UCI, hospitalización, va a colapsar el sistema. Me repite, por favor, ¿cuál es nuestro porcentaje de tercera dosis? Menos de, realmente, 67.5% a nivel nacional. Y eso... Cuando sabemos que lo óptimo, por lo menos, ronda... 80%, 80%, ¿no? 80%, sobre todo las personas mayores de 60 años, ¿no? Y si nosotros vamos por grupos etarios, los que en hora de 40 años no se estaban recibiendo ni siquiera la tercera dosis, ¿no? Yo no me enfermo y si me enfermo no pasa nada. Grave error, porque si es diabético, si es hipertenso, si es obeso, su riesgo de morirse puede ser alto, ¿no? Ahora, ¿cómo, recordémosles de todas maneras a la audiencia, doctor, cómo se va reduciendo la protección de las sucesivas vacunas? Porque, como usted dice, la confianza en muchos casos tiene que ver con que, mira, oye, ya me puse una o dos, ya fue. Ya para qué voy a... Y hay estas creencias, ¿no? Para qué voy a seguir alterando mi sistema inmunológico, etcétera, etcétera. ¿Cómo se va reduciendo la protección de dosis? A ver, primero empecemos por la enfermedad. Cuando empezó la enfermedad en el 2020, no sabíamos ni siquiera cómo tratarlo, ¿no? Teníamos que darle algo. Se daba antibióticos, se daba para la fiebre, se usaba un producto de ivermectina, algunos decían que le iba bien, otros mal. En fin, no conocíamos la enfermedad, pero tenía que dar algo, porque se estaban muriendo. Son más de 213.000 fallecidos, de los cuales 574 son médicos. Y 510 médicos no recibieron ni una dosis de vacuna, porque no había vacuna. Ni siquiera la protección, ni siquiera sabíamos cómo protegernos. Han pasado en este tiempo, cada vez ha habido otras variedades o suvariedades en este caso, que en menos tiempo se contagia más, pero no está llevando a hospitalizarse o necesitar el camasuzzi, porque el gran sector, a pesar de que no está con las cifras óptimas, la mayor población está vacunada, entonces el virus va a circular menos. Pero, ¿qué sucede? Si usted ha recibido sus dos dosis o tres dosis, ya su inmunidad ya desapareció, porque esta es una vacuna de emergencia. Hasta que tengamos una vacuna que cubra a todas las cepas, demás, la inmunidad, pasará unos años. Todas las vacunas tienen un promedio de 20 años. Tiene usted, por ejemplo, antes del coronavirus, ¿qué virus se mataba más? Influencia. Y usted sabe que cuando se ponen las vacunas de influenza el primer año, los niños tienen que recibir dos dosis, al sexto mes y séptimo mes. Y el siguiente año, cada año tiene que vacunarse. Entonces muchas mamás dicen, pero si el año pasado le pusieron dos veces, ¿por qué nuevamente? Porque el virus muta. Y si usted se pone la vacuna en el Perú y se va a Estados Unidos, no le protege a pesar de que es el mismo virus. Y si se pone la vacuna en Estados Unidos y viene de América al sur, tampoco, porque hay variedad ahí. Entonces hay la falsa... Y eso, perdón, hay que entenderlo, ¿no? Hay que entenderlo porque el hecho que sea una vacuna de emergencia, efectivamente, que se va adaptando a esta mutabilidad del virus, no quiere decir que no proteja al momento, efectivamente, de que uno se pone sus sucesivas dosis. Porque lo que estamos haciendo de alguna manera es como una especie de actualización de software, ¿verdad? Exactamente. Es una actualización de software frente, digamos, a las amenazas de los piratas y a las instituciones. Y es lo que nos toca hacer. Usted ha dicho exactamente eso. Como es una cosa nueva, cada vez estamos conociendo mejor. Recuerda que cuando empezó la vacuna, las gestantes no podían vacunarse, ¿no? Después dijeron, no, hasta las 28 semanas más adelante. Y la primera doctora que se vacunó con Sinopharm fue en mi hospital San Martolomé. Después se han estado bajando hasta las 12 semanas. Y en ese lapso de la tercera ola, por ejemplo, dijeron, no, la vacuna china no sirve, ¿no? Es agua destilada. ¿Recuerdas? Hay un político que dijo, ¿qué pasó? La cobertura cayó. Y recuperarse eso fue terrible. Para poder, cuando iban a la vacuna de vacunación, decían, ¿es China o el Pfizer? Es China. Ah, no, me la vacuna. Y se iba. Recuerdes, eso ha sido evidente, ¿no? Hasta que poco a poco dijimos, no, si los médicos, los enfermeros, los trabajadores de salud, nos hemos puesto Sinopharm, nos hemos protegido. Por eso les decía, 510 médicos fallecieron sin ninguna dosis de vacuna. Entonces ha habido toda una corriente contra las vacunas. Ese es uno. Dos, generar la confianza a que la vacuna sea buena, tuvo que trabajarse más. Y el Ministerio de Salud trabajó un poco más y la población comenzó a acudir. Pero aún así, ya se han confiado, no, yo tengo la vacuna, o ya me dio un coronavirus, ya no me va a volver a dar. Ese es un error. Entonces, hay que volverse a vacunar. Entonces, por esa razón, por ejemplo, los amigos, el personal de salud. Primero fue Sinopharm, que decía que no servía. Segundo, fue Pfizer. Después Moderna. Hasta que tengamos una vacuna que cubra todas las cepas y más tiempo. ¿Cuánto tiempo pasará eso? No lo sabemos. Y tal es así, la FDA ya aceptó que la vacuna Pfizer desde los seis meses se vacune. Y ayer el Comité de Expertos del Ministerio de Salud también ya autorizó. Pero hace un año, dos años, no sabíamos. Claro, pero claramente se ve que es que la vacuna por otro lado, más allá de combatir el virus, es inofensiva. Y eso se va confirmando en todas sus etapas. Y la gran ventaja de la investigación científica es que en un año hemos tenido una vacuna de emergencia que vivíamos. Hasta que tengamos la vacuna definitiva, no sé si pasará cinco años, diez años, pero mientras tanto, las investigaciones siguen avanzando, van mejorando en frecuencia, en dosis, en el tiempo, y nos está protegiendo. Son 213 mil personas que han fallecido en el Perú. Y ya no podemos estar en ese plan de que la vacuna no quiere. Eso no se puede olvidar. Y recordarle a la ciudadanía que, como ya sabemos, si bien la vacuna no impide un eventual contagio, sí reduce de manera prácticamente total la posibilidad de hospitalización y sobre todo muerte. Ahora, esto, doctor, nos sorprende además en medio de un invierno particularmente crudo. Las temperaturas que se están viendo en las zonas altas de Lima son temperaturas que no se han visto en décadas, que no se han padecido en décadas, se escuchaba incluso 60 años. Así es. En algunos casos. Y, por supuesto, todo el tema de influenza y lo que siempre se ha combatido antes y las muertes por enfermedades respiratorias son una preocupación constante que se ha descuidado un poquito precisamente a raíz de la pandemia. ¿Cuál es su radiografía? Claro, hace meses estamos hablando y hemos hablado también con el ministro que le tenga más fuerza la inmunización del calendario. Son 17 vacunas contra 26 enfermedades que es a nivel nacional. Los niños, menores de 5 años, no están recibiendo la vacuna de polio, difteria, influenza, neumococo, porque la gente ha tenido miedo de ir a los hospitales, a los centros de salud. Hoy en día eso temor ya no debería haber. Pero no solamente ellos deben recibir esas vacunas, también las gestantes. Las gestantes, inclusive desde hace un año apareció tétanos, que habían desaparecido hace muchísimos años. ¿Y las gestantes qué deben vacunarse? De difteria, tétanos, no veces, contra la influenza y contra el coronavirus. ¿Y las personas mayores de 60 años qué deben recibir? La vacuna contra la neumonía y la vacuna contra la neumonía. Y además las personas que tienen comorbilidad, no diabéticos, sin perfezos, sin menos deprimidos, que tengan un riesgo de enfermedad. En los sitios que menos cobertura tiene influenza y neumonía es Madre de Dios, Uruguay, Cusco, Ayacucho, Iquitos. Hace poco, hubo hace unas semanas atrás, una influenza que comenzó a diezmar. Y antes del coronavirus, el virus que más mataba era la influenza. En Estados Unidos sobre todo. Y ahorita en Arequipa, en dos meses han fallecido 70 personas por influenza mayores de 60 años, porque no tenían la vacuna. ¿Qué más demostración esperamos para ir a vacunarse? Las vacunas protegen, evitan la enfermedad, evitan la muerte. Pero si no recibe eso, obviamente estamos despertajitos. Cabe además preocuparse, doctor Urquizo, porque uno habrá que ver exactamente los números, pero a uno le entra el temor de que toda esta absurda polarización con el tema de las vacunaciones, con el coronavirus y toda esta propagación de noticias falsas alrededor de eso, pueda estar desanimando incluso a un sector de la población en general contra las vacunas, lo cual sería absolutamente pernicioso, porque siempre el porcentaje de antivacunas en Perú pues ha sido particularmente bajo. Sería muy triste que ahora esto se incremente. Sí, lamentablemente cuando ya comienzan a hablar personas no autorizadas, hasta los políticos hablan de las vacunas, desalientan, ¿no? Inclusive recuerden que en el gobierno anterior había un médico parlamentario antivacunas, ¿no? Quería incluso sacar una ley de la no obligatoriedad de la vacuna, ¿no? Su suicidio, ¿no? Realmente por una cuestión política, toda una cosa científica ha demostrado que gracias a la vacuna la mortalidad a nivel mundial ha disminuido y no podemos cerrar los ojos frente a una realidad. Y el Perú, repito, es uno de los primeros países en alta tasa de mortalidad porque se peleaban los políticos que las vacunas eran muy caras, que no servían, que etcétera, etcétera. Se demoraron, al final fuimos los últimos en comprar la vacuna. Resultado, más muerte, más enfermos. Para terminar, doctor Urquizo, ¿cuánto nos debemos preocupar por la viruela del mono? ¿Se ha estado viendo en los últimos días mayor información? ¿Se está asociando al tema del contacto sexual en muchos casos? ¿Qué sabemos hasta ahora de la viruela del mono y cómo podría afectar eventualmente a nuestro país? La viruela del mono, felizmente, no es tan contagioso como la influenza o el coronavirus. Usted puede estar conversando con alguien y no sabe que la otra persona puede tratar. La enfermedad esta es contacto piel a piel o actividades sexuales con una población de riesgo. Hay lesiones de piel apenas aparezcan en los genitales, en las manos. Entonces, hay que mejor ir donde un médico para que diferencie si es una varicela, si es un pético o es viruela, ¿no? De mono. Entonces, ya en el Perú ya se hacen los análisis. Anteriormente se ha estado mandando a Estados Unidos, pero todavía hay pocos centros de análisis, debería haber en más sitios. Claro, estos 15 casos son en Lima, pero nada nos asegura que puede aparecer en Trujillo, en el Cusco, donde cualquier ciudad, donde las medidas de prevención no se han dado. Y la incubación son más días, hasta 21 días. Han cambiado la enfermedad de varicela, todo el tiempo es más corto, ¿no? El siguiente día, máximo dos semanas, un promedio más o menos de 10 días, ¿no? Pero siempre hay alguien que... ¿Cómo diferencia? La varicela parece lesiones generalmente en los cueros pavidos, en la boca, en los genitales, ¿no? En cambio, la viruela, al inicio no empieza así. Son lesiones tipo vesícula, con lesiones muy características. Desde la duda, mejor ir al médico para que pueda diferenciar y hacer su análisis y su diagnóstico, ¿no? Pero no sea una cosa tan alarmante como el coronavirus. Pero que puede aumentar, por supuesto que puede aumentar. Pero que puede morirse, si es que se agarra con la mano sucia, entra en microbio, hace una septicemia, y si sus defensa está disminuida, puede morirse. Pero no es la frecuencia o la cantidad de personas que podría morirse como el coronavirus. Precaución nunca debe significar paranoia. Y para empezar y para volver al tema con el que comenzamos, vacunarse es lo fundamental en el caso de las enfermedades respiratorias, como usted lo ha recordado. Doctor Raúl Urquizo, decano del Colegio Médico del Perú, gracias por estar con nosotros hoy. Gracias a ustedes y por favor vayan a vacunarse inmediatamente. Sin duda, gracias.